Y una luna me brilla Y abrazando tu cuerpo en una bola Que ilumina tu cielo Me envuelves, me mata, me arrebata, me enloquece No nos dejes, volcando como nube pasajera Lo sabes, por ti esto que siento es que por mí Pensé que ya tú estabas convencida Y ahora vas buscando otra salida Entre sábanas blancas me llevando a la cima Y una luna perdida Y abrazando tu cuerpo en una bola Que ilumina tu cielo Entre sábanas blancas hemos hecho una gloria Un desierto de agua, una cinta aventura Estrellando de baño Regalando un deseo Y quédate conmigo No hay nada Como despertar con un beso Y uno y tierno como el viento Y ahora vas ya la bandana Oh, 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 oh A sola